Música Bueno, en Perú seguimos en cuarentena, nadie puede salir, se viene Semana Santa y el gobierno ha dicho que ni Jueves Santo ni Viernes Santo la gente puede salir siquiera a comprar. Nosotros ya habíamos planeado irnos al campamento en Semana Santa, así que nos vamos a revelar. Pero me falta algo todavía. Bienvenidos. Música Bueno, se nos hizo un poco tarde armando la carpa porque no la armábamos hace rato. Desde Rupa, creo, ¿no? Hace tiempo que no nos llevamos del campamento, por eso no queríamos perder este campamento, por más que esté prohibido salir a la calle, ¿no? Así que como ya se hizo de noche, vamos a esperar hasta mañana nomás para contarles exactamente qué va a pasar en esta aventura. Música Bueno, despertamos de haber pasado nuestra primera noche en la carpa. ¡Tú no! Los dos. Y quiero contarles que para poder poner la carpa en el comedor, ahí donde estaba la mesa de comedor, hemos tenido que mover toda la casa. Y esta zona, que no están viendo en el video, es todo un desastre. La mesa está tirada acá, las cosas están todas tiradas por acá en la sala, la sala está inutilizable. En fin, hemos tenido que darle vuelta a la casa para poder pasarnos la Semana Santa como la queríamos pasar, pero nadie, ni siquiera el coronavirus, nos podía quitar la alegría de acampar y dormir en la carpa los dos. ¡Tú no! Música ¿Qué es eso? ¿No se ha escuchado? No, bueno, mire. No, hay algo raro. Mesto, ve. Hay algo raro acá. Agarra esto, agarra esto. Agarra esto. Algo está sonando. Algo solo por acá. ¡No! ¿No escuchaste? Se movió acá. Se movió. ¡Ah, ya! Se fue ahora. Se fue para acá. Qué raro eso. Qué extraño que hay. ¡No! ¡Acá! ¿Se le ha metido acá? Qué raro que suene Qué raro ¿Otra vez? Acá ¿Qué es esto? Creo que hay algo caliente ¿Qué quieres? ¡No! ¡No! ¡Se le ha metido! ¡No! 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 Bueno, ya habiendo superado la eventualidad de anoche con la bestia salvaje que encontramos alrededor del campamento, hemos decidido domesticarla y enseñarle algunos trucos. Espérate, pero ella ya sabe trucos. Sí, ya sabe algunos trucos, pero hemos decidido enseñarle algunos trucos nuevos como para poder continuar con el proceso de domesticación. Ahora tú ya te cambiaste, ¿no? Sí, obvio, es que yo siempre me levanto temprano. Antonella se levanta temprano, se ha cambiado y me toca ponerme a mí mi ropa de campamento. ¡No! 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 Bueno, ya que Ernesto escogió su outfit de hoy día y está listo para el campamento, Les vamos a enseñar algunos trucos que Uxita ya sabe Y para eso también les vamos a enseñar un truquito más Acompañemos Bueno, ahora que ya vieron algunas de las cosas que Uxita ya sabe hacer Ella ya había sido entrenada para poder hacer todos esos trucos Queremos tratar de hacer uno nuevo que es bastante difícil No sé si han visto algunas veces que en las academias de policías Los policías que han entrenado a los caninos caminan Y el perro da como haciendo zigzag entre las piernas Es bastante ambicioso tratar de enseñarle eso a Uxita Pero queremos intentarlo porque creemos que todavía puede aprender ¡Six! ¡Six! ¡Usted! ¡Usted! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si son seguidores de este canal o han visto algunos de nuestros videos de viaje ya se deben haber dado cuenta de que este trabajo es totalmente distinto. Queríamos buscar la forma de distraerlos y robarles aunque sea una sonrisa, pero la verdad es que, al igual que todos los demás, nosotros también nos sentimos un poco perdidos. Esta pandemia, este encierro, estas dudas sobre el futuro nos inundan a todos. Nosotros tampoco sabemos qué será de nuestro mañana laboral. Tratamos de distraernos y hacer mil y un cosas que nos saquen de la cabeza el tema económico, pero no es tan fácil. Dormimos todas las noches deseando lo mejor para nuestras familias y pidiendo al universo que los más necesitados puedan encontrar aquello que les hace falta para comer. Porque si a nosotros nos preocupa la economía, a ellos les preocupa la supervivencia. Como les dijimos al comienzo, la idea de este video era distraerlos y buscar la forma de pasar un rato a menos juntos, pero en el camino y entre tantas interrogantes, la distracción a veces es un poco difícil de lograr. Así que no te sientas solo en tu universo de dudas. No pienses que eres el único que no sabe qué hacer mañana y que sufre con la idea del encierro prolongado. Somos varios los que tenemos eso en la cabeza. Somos todos, en realidad. Por eso, y aunque la distancia física nos separe, el objetivo común nos une más que nunca. Vamos a salir de esta. No porque lo diga yo, no porque lo digas tú. Vamos a salir de esta porque no hay otra alternativa, porque no hay forma de ir al pasado para cortar todo de raíz y porque hoy estamos unidos buscando el mismo propósito. Vamos a salir de esta porque confío en que la humanidad va a aprender de esta coyuntura y porque no nos vamos a dejar doblegar. Vamos a salir, sí, claro que vamos a salir, pero ahora no. Hoy, hoy solo nos tenemos que quedar en casa. ¡Gracias!